La pareja de William Levy dividió opiniones con esta imagen Elizabeth Gutiérrez, siempre sensual. Foto, Getty Images Elizabeth Gutiérrez es asidua a compartir imágenes llenas de sensualidad en su cuenta oficial de Instagram. Sus fanáticos las adoran, pero también hay un grupo de detractores que aprovechan las publicaciones de la pareja de William Levy para criticarla. Hace un par de días la californiana de 39 años publicó una foto muy coqueta vistiendo una panty blusa y unos botines que delineaban su curvilínea figura. Aunque muchos de sus seguidores la felicitaron, los ataques no se hicieron esperar. Sinceramente cufea foto, escribió una de las personas inconformes con la publicación. La madre de Christopher y Kiley guarda un estado de forma envidiable, por lo que no teme compartir sus fotos en bikini en la playa. Para algunos es demasiado habitual que deje ver mucha piel en sus publicaciones. Muy guapa, pero PQ siempre tienes que mostrarte, le preguntó otra usuaria en la nutrida zona de comentarios. Elisabeth ha tenido que superar rumores para mantener su relación con el galán cubano, así que estas críticas no harán mella en su autoestima. Punto. Por supuesto que los comentarios positivos fueron más calificativos como, hermosa y, bella, compensaron las críticas a la actriz y empresaria. ¡Suscríbete al canal!